La Puntana La Puntana Tú no me querías, dime la verdad Siempre pensaba en ti y tú nunca en los demás Yo me di cuenta por eso que te dejé La vida a tu lado más triste no podía ser Esto que no ha pasado fue lo mejor que podía pasar La vida ha cambiado y mira a tu niña como ha estado ¿Qué crees que eres feliz? Pensando en mí tú siempre estás Yo soy el que ha ganado y ahora toca a ti besar Ojalá que encuentres ese hombre que tanto buscaba Que te haga muy feliz como algún día te hice yo a ti Tú querías una cosa que nunca te pude dar Mi cabeza, mis pensares y toda mi libertad Tú y yo teníamos mucha diferencia Cuando nos quisimos acordar Todo tarde y era ya La verdad que no te deseo ni un mal Tú sigue por tu camino Tú, tú me vas a amar Vámonos 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 Mu, ti brinco Stefano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!